¿Qué pasa, queridos un chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Estamos muy, 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 muy emocionados por traer nuestras noticias a todos ustedes Y decirles que los queremos mucho Sí, sí, esa es la principal noticia Los queremos, estamos con ustedes Y pues vamos a las noticias que no están muy, muy, muy felices Pero están, así que nada, pasemos al video La primera noticia tiene que ver con el coronavirus, desafortunadamente Que esta cosa está cabrón porque neta sí es algo, pues, un poco preocupante Pero yo me estoy preocupando de más Y todo el tiempo le estoy diciendo a Mora que ya nos vamos a morir Y que el pinche coronavirus nos va a coger a todos Y pues todo esto, pero pues aquí estamos No nos hemos muerto, no le ha dado a nadie que conozca Así que me voy a tranquilizar Pero lo que sí pasó con el coronavirus es que, pues, sabes que está muy, muy fuerte en China Porque ahí es donde nació Y tú dirás, ¿qué tiene que ver con mis juegos? Pues que hay muchas competencias de videojuegos que toman lugar en China Y que de hecho son cosas muy concurridas Y es lo que quiere evitar el gobierno chino específicamente Que se junten muchas personas para que no se exparsa el virus entre muchas personas, obviamente Y pues esto va a afectar directamente a la liga de League of Legends Que toman lugar en China dos ligas que se van a ver interrumpidas abruptamente por este virus, desafortunadamente Pero pues no se puede hacer nada Creo que es mucha mejor medida que detengan esta liga un momento Antes de que tanto público, como organizadores, como jugadores Corran el peligro de contagiarse de la enfermedad Entonces creo que es una buena medida cancelar este tipo de eventos por el momento Hasta que se estabilicen las cosas O se asegure que no va a haber nada malo que pueda pasar Aunque creo que es muy difícil asegurar eso O sea, no sé, no sé Si viviera en China en este momento yo estaría demasiado preocupado Yo estaría a punto del suicidio Pero no lo estoy, gracias a Dios Y espero que estén muy bien los de allá Y que se recuperen Ahora pasamos a una noticia muy, 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 muy feliz para mí Porque ustedes no saben cuánto me gusta este juego Este juego marcó mi infancia de una manera muy grande Y se llama Patapón Patapón es un juego de ritmo En el cual controlas a unos monstruitos, por así decirlo, con un ojo Los cuales tienen que pelear contra varios monstruos enormes Que parece que no les van a ganar Pero sí les ganan ¿Por qué? Con el poder de tu amor y de la música de tu lado Porque tienes que seguir Es un juego de ritmo En el cual tienes que seguir ciertos cantos Por así decirlo Que cada canto tiene una secuencia de botones Que tienes que picar Para defenderte Para atacar Para avanzar Etcétera, etcétera, etcétera La verdad es un muy, muy buen juego A mí me gusta muchísimo Me divertía mucho, mucho Yo jugué el 1 y el 2 De hecho ahorita van a estar remasterizando el 2 Y va a salir el 30 de enero Ya, ya va a salir O sea, ya neta En 3 días O sea, bueno Cuando estoy grabando este video en 3 días Así que esperen stream Por donde ustedes me digan De Patapón 2 Porque este sí va a estar buenísimo Ahí sí, meta Me encanta ese juego Y voy a estar muy feliz En ese stream Así como a mí me encanta Este tipo de juegos Y lo voy a estremear El siguiente enchufe de la hora De streamar sus juegos preferidos Y nos dice lo siguiente Hola amigo Me gustaría aprovechar la sección Para promocionar mi canal Hago gameplays de los juegos Que más me gusten Agradeceré mucho Que se pasen por ahí Así que vayan a verlo Por favor Está por aquí Su canal se llama Así literal Ibáñez Este estudio Va a desarrollar También Cyberpunk 2077 Junto a CD Projekt Red Y les va a ayudar A que no tengan tanto crunch Tú sabes que Cyberpunk Se atrasó Por cuestiones de Pues de quitar glitches Bugs Pulir algunas cositas Para que la experiencia Sea muy buena Pues bueno Los del estudio Dijeron que De por sí Ya había habido Un poco de crunch Para terminar el proyecto Y que ahorita Iba a tener que haber Un poco más Estaban siendo criticados Por doquier Por todos lados Les caían críticas De no ¿Cómo es posible? Que estás diciendo Que había crunch Y que ahora va a haber más No sé qué Y la verdad Si estoy un poco De acuerdo con ellos Porque creo que lo manejaron De una manera mala A una manera Demasiado honesta Pero Para combatir Este tipo de críticas Que le están cayendo Pues Van a contratar Otro estudio Que es KQ Lock O como le quieras decir Está aquí Va a estar saliendo acá Este estudio Ha hecho varias cosas Bastante importantes Últimamente Que son Que son ports Para PC En concreto Como The Devil May Cry The Street Fighter Ha hecho Cosas también como El de Dark Souls Remastered El de Hellblade Sea una Sacrifice O sea Ha hecho muchísimas Optimizaciones de juegos Para PC Y también ha hecho Muchas otras cosas Y ha ayudado a Capcom A desarrollar juegos también Entonces Están en buenas manos No contrataron a un pendejo Si contrataron a alguien Que sabe hacer las cosas Y Estoy Bastante emocionado Por ver como queda este juego La verdad es De los que más me llaman La atención en este año Junto a The Last of Us Part 2 Y Patapón 2 Que ya va a salir No, no es cierto Ese fue como un extra Pero este En buen juego Cyberpunk Si se me Hace muy buen juego Creo que puede quedar Increíble Creo que puede ser algo Que va a tener Una rejugabilidad Así Infinita Creo que Neta va a ser Lo mejor De este año Y estoy muy 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 confiado En que lo van a hacer Muy bien Los señores de CD Projekt Red Y si lo tienen que atrasar Otro año Si lo tienen que atrasar Diez años A mi no me va a importar O sea si voy a estar Emputado obviamente Pero Yo quiero que esté bien Estas historias de Twitch Siempre nos invaden Y nos abrazan Y nos dicen Que la humanidad Tiene una esperanza Y es que este niño Que de hecho no es tan niño Porque ya va a la universidad Que se llama Aidan Es un jugador profesional De Fortnite Que también tiene su canal De Twitch Con más de un millón De seguidores Y que hace streams Bastante seguido Por ejemplo Si quieren seguirlo Síganlo Es bastante bueno en Fortnite Te digo es jugador profesional Y tiene una comunidad Muy grande Y pues si tú no lo sabes La escuela En muchos países Es muy cara Pero muy 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 cara Más la escuela privada Y más la escuela privada Universitaria O sea todavía La primaria Y todo eso Por eso van a escuelas De gobierno O las escuelas privadas Y son caras Pero no tanto Como obviamente La universidad Y él ya va a la universidad Y pues su familia No es que sean pobres O que no tengan dinero Pero pues Son una familia normal Que pues tiene problemas Normales Y pues estaban endeudados Con la universidad Y era un pedo Entonces él A lo largo de lo que ha hecho De Twitch Junto muchísimo dinero Y él pagó Todos sus estudios universitarios Ya están pagados Ya pagó Todo lo que debía a su mamá Y por lo que estaba preocupada Y en un stream Lo anunció Y aparte le marcó a su mamá Y le dijo Ma No te preocupes La duela de la escuela Ya está pagada por mí Le dijo a su mamá No pero como Si es un pedo Tienes que hablar con no sé qué No sé qué No te preocupes Yo ya lo hice Ya lo pagué Y su mamá se pone a chillar O sea yo también me había chillado Imagínate que debes un chingo de dinero Y en eso te marca tu hijo Que por lo regular Los hijos no te dan nada Hasta que ya son grandes O millonarios O no sé O nunca Y que te marca y te dice Güey No hay pedo Ya lo pagué No mames Yo también me pongo a chillar Entonces pues Qué gran acción de él Él merece el cielo De la tierra Y todo lo que él desee Y pues felicidades Para ti Y para tu mamá El siguiente enchuferado También es un streamer Como el de la noticia pasada Y me dice lo siguiente Qué onda todos Espero que estén teniendo un buen día Los vengo a invitar Y a pedir que me siguen en Mixer Estoy como el gordo friki Mis streams son para mayores de 18 años Así que recuerden Los enchufes Son para mayores de 18 años No los queremos ahí Si son menores Vayan todos Pasemos a la siguiente noticia El inicio de la Overwatch League También se va a ver afectado Por el coronavirus Y es que este virus Nos está atacando a todos Ya me voy a morir Estoy preocupado También lo mismo La Overwatch League Unos partidos Iban a empezar en China Y pues estos van a ser postergados Muy probablemente Aún no se sabe Porque esta sí tiene lugar Hasta el 14 de febrero No como la de LOL Que tenía el 5 Pero pues esperan Que todo esté más controlado Ya para esas fechas Yo no lo creo tanto No creo que sea tan rápido Arreglar eso No creo que sea algo De unos 10 días Como lo están manejando Pero pues esperemos ¿No? Esperemos que sí lo hagan Lo hagan rápido Esperemos que tengan Alguna medida de control Para que salga bien el evento Y lo puedan llevar a cabo Y si no Lo mismo que en lo de LOL No creo que valga la pena Arriesgar tanto a público Organización Jugadores Etcétera Porque no No la vale O sea no la vale wey No vale que se infecten todos ellos Y que se hagan desmadres Solamente por ir a ver como juegan O por ir a apreciar los partidos No sé Lo que sea No vale la pena Recientemente hubo un caso De un jugador Que demandó a una compañía Por haberlo silenciado En un streaming En unas partidas Y pues No silenció la compañía Sino pues otros jugadores Y así Él demandó a la compañía Por haber puesto Esta función de silencio Y dicen que le estaban Afectando sus derechos civiles Y que no sé qué Y que la libre expresión Y que su puta madre Pero no No es No es factible esto No puedes demandar A alguien por esto Y pues En México tampoco se puede Pero en Estados Unidos Pues que fue en el caso Tampoco se pudo Porque la corte le dijo A ver mano La primera enmienda Que es la que te da Tus derechos de libre expresión Y que no sé Qué tanta mamada Esa Solo aplica con cosas De cosas del Estado Contra ti O sea Si una organización estatal Te silencia a ti Y te dice No, no puedes decir esto Te quito tu libertad de expresión Y te están haciendo menos Por así decirlo Ahí sí Aplica tu demanda Pero Si una organización privada O una compañía privada O una persona privada Te silencia Por algún motivo Pues No te están haciendo nada Porque no te están discriminando Ni nada Seguramente estás haciendo un desmadre O simplemente no te querían escuchar O sea Imagínate que vas en la calle Y alguien te empieza a gritar Y a huevo le tienes que poner atención Porque esta puto maníaco Te está gritando cosas Y lo tienes que escuchar a fuerza Todo lo que te quiera decir Y casi casi invitarlo a tu casa A pasar para que te grite No, pues no O sea No puede ser eso Y aparte Este Lo que le dijeron Es que Ha estado haciendo varios juicios Así De que lo silencian En varios lados O cosas así Y trata de sacar provecho de esto Entonces que solamente Está haciendo un desmadre Por hacer un desmadre Y que en realidad No quiere nada Y pues que bueno Que le cayeron el hocico a este güey Y pues ya recuerden Que no sean maricas Si lo silencian Ya lo silenciaron Y vale Y por último NBA 2K20 Rindió un gran homenaje A Kobe Bryant No solamente la empresa como tal Sino los jugadores Sino que también La comunidad del juego Lo hizo notar en el juego Lo que están haciendo Es en los espacios De comunidad O espacios públicos Antes de empezar partidos O cuando te metes al online Es como un lobby Por así decirlo Que tienes tu personaje Y puedes ponerle Pues ropa del uniforme De cualquier equipo Que tú quieras Y pues todos Están poniéndose Playeras Sudaderas Y todo esto De los Lakers Para rendir homenaje A Kobe Bryant Y juntar varias personas Y tomar fotos Y pues decir Que lo lamentan mucho Y que es una gran leyenda Y todo esto Y pues la verdad Hay incluso algunos Que hacen procesiones Así en la cancha Después en la cancha En fila Dar vueltas en la cancha Y pues dan sus respetos A Kobe Bryant Con algunas señales Y también NBA 2K20 Como tal Pues rindió homenaje A él Con un Cuando inicias en el juego Te sale un mensaje De que murió Kobe Bryant Pero que lo lamentan mucho Y todo esto Y que muchas gracias Por todas sus contribuciones Dentro y fuera de la cancha Bueno y como esto Pues muchísimos jugadores De todo tipo de deportes Y del mismo Básquetbol Están muy 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 tristes Por lo que acaba de pasar Todos en general La verdad Yo no soy muy fan Del basquetbol Pero pues obviamente Esto afecta a todo el mundo Como una comunidad Y nunca quieres que pase algo así Entonces La única moralidad Que les dejo de todo esto Es no viajen en helicóptero Porque es muy 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 difícil Controlar este tipo de cosas O sea no creo que Él haya tenido un mal piloto No creo que Él haya hecho algo mal O algo tonto Solamente Le tocó que Mal funcionara algo Del helicóptero O que el piloto Se equivocara en algo Y pues ya Lamentablemente Estas cosas pasan Y lo lamento mucho Por todos los que son fans De COVID Y pues por toda la comunidad En general Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente No espérate Los 10 segundos Ok Bye ¡Suscríbete al canal!